hola amigos de youtube sean bienvenidos a un nuevo vídeo de top views el día de hoy te voy a mostrar los mejores soldadores invert calidad-precio del 2021 espero que te guste soldador de arco inversor cc series cz7 220 voltios y gpt máquinas de soldadura mma 250 mp para principiantes en el hogar ligero y eficiente en un diseño inteligente soldadores inversores cambian de alimentación de s acc luego incorporan un transformador reductor para producir el voltaje corriente adecuados diseño portátil este soldador cuenta con una asa de transporte fácil diseño compacto fácil de traducción y almacenamiento muy práctico se puede utilizar en cualquier lugar que necesites el paquete incluye el soporte de electrodos 6.4 pies cable abrazaderas de trabajo cable de 4.9 cable adaptador de alimentación de entrada y enchufe vebor máquina de soldadura combinada 5 en 1 nuevo soldador inversor mic matic mma contiene una corriente de salida de 200 amperios como máximo y un voltaje de una fase 220 voltios el contenido del paquete es de un soldador inversor mic de 200 amperios un soplete de soldador mic una antorcha uno por dos cables con soporte de electrodos un cable de dos metros de con abrazadera de la tierra no más que el cepillo de soldador y el manual del producto maquina de soldadura handisk arce 300 soldador eléctrico portátil soldador semiautomático de soldadura inversa esta máquina de soldadura por arco manual puede proporcionar un arco más fuerte más concentrado y más suave cuando se realiza la transferencia de gotitas de cortocircuito la reacción a corto plazo entre el electrodo y el trabajo es más rápida esta fuente de alimentación de arco manual se puede equipar con un dispositivo de ajuste de arco se puede diseñar con una como una máquina de soldadura con diferentes características dinámicas para ajustar las características de este arco más suave en las dos esta serie de máquinas de soldadura por arco manual se caracteriza por una alta eficiencia ahorro de energía peso ligero buenas características dinámicas arco estable y fácil control de las piscinas de moldes la máquina de soldadura por arco manual puede soldar de acero inoxidable aleación de acero al carbón cobre y otros metales no ferrosos también esta máquina se puede utilizar para trabajos aéreos trabajos de campo e instalaciones en interiores